Hola 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 Una ilusión Es un pensamiento Que te hace el reloj Al simulcar el corazón Crazy, crazy Es que se trata en psiquiatra A ver si me ayuda Besándote con amigos No es sólo hablar de ti Lo que quieres es hablar de Para intentar dejarte Tan solo de los asesores Pero no voy a morir Y quizás pienses que soy rojo Primón y también rojo Pero es que me la corto Soy muy bonita Pero sólo como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Disculpa si te ofrendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Es tu conversión Por el derecho colado Mi poder Te pide una aventura Al amor sin locura Voy a hacerte tradición ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! Tero ambulante Tero empegarse ¡Mama arriba! Tero ambulante Tero 셡� ¡Suscríbete!